Meque, bienvenido a José de Colombia, ¿cómo vas? Bien, bien, muchas gracias a ustedes, hola. Bueno, en realidad creo que esta es una de las mejores preparaciones que he obtenido y con los entrenadores que están aportando su granito de arena, la pelea que viene es muy importante y me siento muy bien, al 100%. Meque, esta es una de las peleas que yo particularmente no había visto de hace mucho tiempo, o sea, con esta magnitud de emociones, de entrenamiento, mira que se van a las 3, tú te vas a las 3 y ellos regresan a las 4. O sea, es una de las peleas más interesantes que ha dado Colombia en los últimos tiempos. Bueno, sí, en realidad sí, es una cosa loca. Lo que se está tratando es que no toquemos en la hora del entrenamiento y eso, que no nos encontremos. Ellos tienen su espacio, nosotros el nuestro, creo que es lo mejor. Y pues allá, esperando ese día, anhelando que llegue el momento y suene el campanazo para hacer todo. Todos los amigos tuyos aquí en Cuadrilátero, obvio, eres barranquillero, eres colombiano, y te dan a ti que tú lo noqueas. ¿Cómo tú ves esa pelea? Porque a veces en toda la rueda de prensa, como que el venezolano te ha faltado respeto, yo vengo a ganarte aquí, tú estás en Barranquilla. ¿Cómo vives tú ese momento? Bueno, en realidad, respeto mucho a los rivales y del nocao. La gente lo que espera es un nocao de mí, porque el apodo lo dice el meque. Y no, confío en mi pegada, pero el nocao viene solo. ¿Te sueñas con noquearlo? ¿Esa es tu cosa que tú quieres? Bueno, en realidad, no sé, estoy como palpando ese momento. Que sí, cuando voy a dormir, ese es lo que pienso, en que se puede dar. De la manera como lo vas a hacer, ya estás pensando cómo tú vas a tirar el ya, cómo vas a tirar la surta, cómo le va a entrar a él ese golpe. ¿Te acuestas pensando en eso? No tanto en todos esos movimientos, sino en la buena vibra, en cómo me va a recibir la gente, cómo me voy a sentir. ¿No puedes defraudar la gente? No, 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 claro que no. Entonces, ahí es donde la tengo que... Eso es un compromiso más tuyo cuando tú dices, no se puede defraudar la gente porque estás en Barranquilla. ¿Te puedes convertir en un ídolo Barranquilla? Sí, sí, en realidad sí. Y eso es lo que me motiva en el día a día para darle duro a cada entrenamiento. Ya como lo puedes ver hoy, no ha sido fácil. Y el entrenador, Jen, es exigente. Y eso es bueno porque haces a uno más fuerte. Y mentalmente, te prepara como un campeón y te lo inyecta ahí. Y subimos allá con esa mentalidad de ganar, de darlo todo. Y tenemos la ventaja de que acá los golpes los damos con la intención de hacer daño, pero no estamos por marcar puntos ni nada. Él se lanzó algo, dijo una frase, una palabra, se puede decir, que se comparaste con Lomachenko. ¿Tú qué lo opinas? Bueno, no. Lomachenko, creo que cada boxeador es único y tiene su especialidad. No se puede comparar tampoco con Lomachenko. Y él se está basando a lo que fue la pelea de salido con Lomachenko. Creo que está cometiendo un error. Lomachenko, creo que obtuvo una preparación muy diferente. Y bueno, no se puede llevar eso a la mente. No se puede comparar con Lomachenko nunca. ¿Imaginas ese gol, Isabel? Bueno, sí, en realidad. Es que antes de irte para Estados Unidos, donde tú te vayas a ir, porque sabemos que pasando esta pelea ya tú no vas a estar más aquí, ese es el último, la gente se va a recordar de ese gran día. Yo creo que es más compromiso todavía. Sí, sí, en realidad sí. En parte eso me llena demasiado, porque ya creo que ya es el cierre aquí en mi tierra y es donde tengo que entregar la toalla para cerrar con broche de oro. ¿Qué quiere decir a toda la gente de Bolsa de Colombia? Que no se pierdan esta pelea. No se pierdan esta pelea. Que no se pierdan esta pelea.